El sector agrario español ha sido reconocido en la primera edición de los premios Big Good, una acción pionera de McDonald's que pone en valor la innovación social y medioambiental en el campo. El acto, celebrado en el icónico Real Jardín Botánico de Madrid, ha contado con la participación de la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez Castaño. Los galardones han reconocido en la categoría de innovación social al proyecto Conectan Rural de AFAMER, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres del entorno rural mediante la formación y la digitalización. En la categoría de innovación medioambiental, el proyecto galardonado ha sido ganadería de ovino sostenible, un modelo que promueve una autosuficiencia alimentaria sostenible y el desarrollo de una economía circular de proximidad. Esta acción forma parte del proyecto Big Good de McDonald's y su iniciativa Más Campo por un sector agrario más sostenible, competitivo e igualitario. A través de iniciativas como Más Campo, los premios Big Good son una muestra más del firme compromiso que tenemos para trabajar juntos por el desarrollo sostenible del campo español. Es parte del propósito que tenemos de apoyar a las comunidades en las que operamos y generar un impacto positivo en la sociedad. Cada uno de los proyectos premiados ha recibido un reconocimiento de 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible de explotaciones propias o bien del conjunto del campo español.